Guitarrero Guitarrero Tu corazón Bombos se vuelven las cacharpadas Si alguna vez el tiempo Calla para siempre tu guitarrea Sobre tu sueño irá el viento Quebrando maderas de cacaranda Adiós Guitarrero Tu viejo sendero Que rumbo hay tomar Hijo de aquel Viejo cantor Que se fue al cielo De las vidalas Por la noche Manchadita Con las estrellas de su guitarra Por la noche Manchadita Con las estrellas de su guitarra No te vayas Guitarrero Guitarrero Que se me apaga la luz del alma Quiero volver Amanecer Para morir en las cacharpadas Si alguna vez el tiempo Si alguna vez el tiempo Calla para siempre tu guitarrea Sobre tu sueño irá el viento Quebrando maderas de cacaranda Adiós 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 Adiós